No me quieras culpar Que es mi forma de amar La que te tortura que ya no soporta si te vas a marchar No me vengas a rellamar Que perdiste tu libertad Sentabas a días de noche o de día Nunca quise enfrentar Las cosas no son comunidades Nuestro amor nunca echado raíces Por mi ya te puedes largar Nada tengo que reclamar Márchate Por mi no te detengas Márchate No importa lo que venga Mírame Mis ojos no te van a llorar No digas que no sientes Mírame Mis ojos no te van a llorar No te van a llorar No te van a llorar No digas que no sientes No digas que no sientes Tú me vengas a rellamar Que perdiste tu libertad Sentabas a días de noche o de día Nunca quise preguntar Las cosas no son comunidades Nuestro amor nunca echado raíces Por mi ya te puedes largar Nada tengo que reclamar Márchate Por mi no te detengas Márchate Márchate No importa lo que venga Mírame Mis ojos no te van a llorar Márchate Si no fue suficiente Márchate No digas que no sientes Mírame Mis ojos no te van a llorar Márchate No digas que no sientes No digas que no sientes No digas que no sientes No digas que no sientes